Gracias a ustedes. Hola. Bien, soy el tesoro de Ortiz Salas. ¿Lo vete? Gracias. Yo lo conocí a Gustavo Salas. ¿Se presenta? No, no me apoya, pero por qué es como orden. ¿No hay escala, está ahí? Gracias. ¿Puedo? 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 Lo voy a poner y es, porque es una violencia. O, no. Y en algún lugar, yo voy a poner el propicio y es un espacio que puedo escoger. Vérete. ¿Ya? Conociente. ¿Puedo? ¿Puedo? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Esta segunda reunión de la Comisión de Luisa. ¿Puedo? Permito. Tomar el Ministro de Asistencia y Declaración del Código. Gustavo de Jesús Navarro González Presente Blanquistela de la Torre Presente Bertelena Espinosa Martínez Presente Antonio Becerra González Presente Víctor Samuel de la Torre Fernández Presente Vista de mantenimiento Cuatro de cinco Cuatro de cinco Todas las decisiones que se han tomado Serán válidas Todo bien Segundo punto Propuesta de orden de vía Y de su caso Y de su caso Aprobación No sin antes De los invitados Que tenemos el día de hoy Ciudadana María Imeta Frank Colosa Jepa de Desarrollo Rural El ciudadano Pedro Ortiz Salas Técnico especializado Promotor Del área de desarrollo Gracias por su asistencia En el punto número tres La asignación del integrante Que se desempeñará como secretario Relator de la comisión En virtud de la modificación Realizada en la integración De las comisiones Edilizas Mediante acuerdo De indicamiento Número 073 Guión Comindiciente Diagonal 2021 Pues la tengo en su consideración Quiero apoyarlos Como secretaria En su factor Nada más que Yo le estaba haciendo Una consulta Que si las cámaras ¿Estamos? ¿Van a acomodar Los aracios a ver? ¿Sí? No sé ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? Muchas gracias Un apoyo Estos pasos Una vez acotado En el punto número uno Uno, dos y tres Nos vamos al punto Número cuatro Que es la presentación De proyectos estratégicos Atlas de Caminos Rurales Segunda etapa ¿Sí? Quiero Comenzar ahí un poquito A ver Sobre el acto de la de Caminos Ya se viene a trabajar Nos van a presentar En el grupo ámbito Acá con el trabajo Y el doctor Ago Recuerda aquí Ellos han estado Trabajando ahí En algunas zonas También Por ejemplo Van a presentar Falta de trabajo Realizado En unos tres meses Que no llega El trabajo Que ha venido realizando Y también El Atlas La modificación Con la Función Vamos entre la Entre los datos Que se tienen En un proyecto Creo que son De administraciones Estanteras O sea Voy a entrar En el dato Aproximado De cuando se inició Ese proyecto Y todo ese tipo De datos Y pues la idea Es complementar Ya el proyecto Y porque tenemos Nada más Distancias de caminos Se viene El proyecto Así A hacer una ampliación O ahí Un tiempo Nosotros Comentamos A los usuarios Que Si de ahí Nos comentan Igual si no Puedamos aportar Y cuando ustedes Acertamos Adelante ¿Cuál es lo que se quiere? No sé qué es lo que se quiere Quiero sacar A la vida Voy a Tengo tres requerentes Las que nos pide Este Un plan Una es La conversión Y la explotación De nuevos cultivos Que ya no nomás Sea el maíz Y el frijol Ahorita estamos De moda Tepa El limón ¿Es lo que me dijo? El café Aguacate Y los verdes La otra es Estudios de suelos Para los cultivos Se había Se había estado Sembrando Preparando la tierra Con lo que comúnmente Se usa Y se va a hacer Pedimos Apoyo O nos reunimos Con el Consejo Regulador de Tequila Y ellos nos van a apoyar Haciendo los Los estudios Y el otro Es el atrás de caminos Entonces Le pongo el escrito Por cuál ¿Se sirve No le pongo el otro Aquí no Ya sé cuál es ¿Usted le dice? 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 ¿El atrás de caminos ¿Qué significa El atrás de caminos? ¿Es tener Una fotografía Simila A una fotografía Para presentar Donde están ocupados Todos los caminos De la visita? ¿Sí? Este millón que ven ahí Está en la primera Diapositiva ¿Dónde está? Pero aquella Esto se levantó En campo Este trabajo Lo venía haciendo El Instituto De Introducción Territorial Que ahora es El Instituto De Fotografía Estadística Cambio el nombre Los hace En los tres De administraciones Anteriores De esta ¿Cómo iniciamos? Y el plan Precisamente El plan Precisamente Nos manda Una fotografía ¿Cómo está? A Desarrollo Dural Donde nos pide Que nos hagamos Un informe De cómo están Los caminos En ese tiempo ¿Cómo estaba? ¿De acuerdo A la fotografía? Vimos Si usted Viene aquí Las simbologías Hay De rayitas Y otros Nada más Juntitos Vimos que Esa información Que nos mandaba El plan No coincidía En realidad Como Estaban En ese momento Actualmente Los caminos Se les hizo Una observación En la misma La fotografía Que se había Fui marcando Todos los caminos Donde aparece Una rayita Que dice Que era una vereda Ahora Incluso había Una rayita Con una vereda Y en ese tiempo Ya tenía Empedrada O ya tenía Incluso asfalto Y eso Tenía otra Variante Donde no coincidía Esto Lo hicimos A través de ese trabajo Incluso yo me puse Hice un inventario De todos los caminos Que teníamos En un municipio Con distancias Aproximadas De un y otro Abundado con eso De un poco tiempo Vinieron Del instituto En ese tiempo Del instituto De información Territorial Del estado Que ellos Son los que Hacen estas Cartografías Para recopilación De datos En todo el estado Por municipios Van recorriendo Municipios Van recabando Caminos Como van Evolucionando Y lo estaban Plasmando En cartografías Así Aún así Cuando vinieron Personales Del instituto Les dije Lo que La información Ustedes tienen No coincide Como realmente Los que teníamos Los caminos En un municipio Tenemos Yo les dije Si esa observación Les cumplí La cartografía En ese camino Ustedes tienen Como que así Una vereda Pero ya Es un camino Incluso Les dije Es fatal Entonces No, no coincide Les enseñé La relación Depende del camino Siendo Bueno No habíamos visto Que tuvieron Una relación De caminos Así Total Fuimos Les dije El trabajo Ellos hacían El campo Nos acompañé El campo Para ver Cómo hacían Ellos el trabajo De verificar Los caminos Haciendo Abortamiento Traer Un GPS Con una antena Que tiene Un contrato Con Empresas Estados Unidos Para bajar Más información Mejor percepción Con satélites Y estaban Haciendo Levantamiento De los caminos Entonces Les dije Que Nosotros Nos interesaría Hacerlo De todos Los caminos Del municipio Lo pasemos A negociar En esa administración A ellos Pareció muy bien Hacer ese trabajo Se pasó Se pasó a la administración Y no pudimos Concentrar Nada Concretar A la siguiente Administración Fue cuando Pudimos Concretar El convenio Con ellos El ayuntamiento Puso Hospedaje Gasolinas Viáticos Comida De una persona Del Instituto de Información Territorial Para que estuviera Veniendo junto Con nosotros Y recorrer Y un vehículo Que ellos traían El GPS La antena Que tienen ellos Y ellos Paran el contrato Para tener La señal De los satélites Entonces hicimos La primera parte Del atras de caminos Que ustedes vieron La primera fotografía Donde ya en esa Hay una Se hizo una Una página A nivel digital Donde están plasmados Todos los caminos Del municipio De forma digital Incluso eso está En la página pública Del ayuntamiento Donde están marcados Los caminos Tal como se Se hizo ese levantamiento ¿En qué consistió Ese levantamiento? En el levantamiento Íbamos caminando Por un vehículo Desde un camino Desde donde iniciaba Se tomaba Una fotografía Del inicio del camino Y si el camino Tenía Hasta aquí De este lado Al terminar De este lado Se levantaba De este lado Se tomaba Otra fotografía De ahí era Ya por la sería Se tomaba Sería la peracería Entonces se identificó Una línea Donde iniciaba El camino Hasta donde terminaba Incluso se fue Marcando Las distancias Porque lanzaba El GPS Estaba lanzando Un punto geográfico Cada seis segundos Estaba lanzando Un punto geográfico Entonces Esas líneas Que están Un montón de proyectos Que ven ahí Tienen Puntos geográficos Del camino Está georeferenciada Incluso En el camino Si tiene una alcantarilla En esa alcantarilla Del camino Se paraba Se ponía Un punto geográfico Del alcantarilla Y se marcaba Que existe una alcantarilla Hay un guardaganado Se marcaba Y hay un guardaganado Hay un puente Se marcaba Que hay un puente Hay un daño Por un escurrimiento De agua En ese camino También se marcaba El daño Por escurrimiento Todos esos datos Están marcados En la primera etapa Del arco de caminos Que es La fotografía Que tenemos De ese resultado Tenemos Que se recorra En ese tiempo Del inventario De lo que pudimos Recorrer con Con el vehículo Porque hubo Patos que no Se podían correr Con vehículos A menos Que no estaban En condiciones Nos faltaron Como treinta y tantos Kilómetros Para mil kilómetros De caminos En el mismo Ese es el inventario Para mil kilómetros Para mil kilómetros Para mil kilómetros Si los tenemos Dos mil kilómetros Procederando Hasta más Un poquito más Con los que no Se recomienda Tenemos más Un poquito más De mil kilómetros Entonces Quedó pendiente Eso se hizo A fines del 2014 Y edilicios del 2015 Ese trabajo Eso ¿Qué creamos La primera etapa? La primera etapa Maltamos Todas las líneas De los caminos La pura línea O sea Los puntos Fogáficos Y distancias De camino Y las condiciones De camino Y ahí Ya nació La segunda etapa La etapa Toda Marquemos Los anchos De los caminos ¿Sí? Ya un camino A un lado De esa línea Que tenemos Cuánto Tiene el ancho Cuánto Tiene el punto Ya Todo El ancho De la línea Y en un momento Dado Tenemos Una plataforma Digital Donde Marquemos Así Todos los caminos Del municipio ¿Sí? Los Los Marquemos La idea es Marcar todos A esos anchos Y tener En un momento Dado Un plano De todos Los caminos Como tenemos El plano De la propiedad De la raza Como tenemos El plano De otro Prébio De otro Prébio Para Pejas ¿Cómo nació El inicio De esto? En el municipio De Tepa Tenemos Un Diaboteado Un Bastante Conflicto De problemas Con los caminos Obtenidos O se van Haciendo Invadiendo Los caminos O apropiándose Los caminos Y tenemos Un conflicto Continuo Constante De eso El resto Nació precisamente Parte De ahí Parte De ahí De esta En el gime Que no hay Inventario Poder decir Este es un bien Público Y tiene tantos metros O tantos solares Desde el inicio Hasta el final Y aquí en esta sección Tiene tantos En este inicio Tiene tantos metros Acá tantos metros Hay tantos metros Y con puntos geográficos ¿Cómo lo tenemos? Para que Así En su momento Dado Por nosotros Decida Por qué En persona Usted Sigue En el camino Bien Si ese camino Se instala Y usted ya Tiene Dos En el marco De más Así Exacto Sí Esa es La idea De la segunda Parte De las Relatos De caminos Sí Entonces En eso Consiste Esa Segunda Etapa Es Parte De más Ventajas De los De caminos Y si no De eso No Lo Es Lo Es Lo Es Lo Es Lo Si Si Estas Ver En el documento Que contenga Todos los Caminos Rurales De Música Un documento Que se Atene Primero Digital Y luego Llegar A tener Cartografías De este Tiro ¿Sí? Incluso No Parar Ahí Después De Que Vamos Eso Ver El Punto Cómo Vamos Obtener Un Registro De Es El Ejército Público De la Propiedad Para que quede Como un Bien Público Darle Puntos Estimadas ¿Sí? ¿Sí? Ahora Vean Hay Fotografías Infercaladas Vean Esa Fotografía Es un Camino Público Y Vean Ahí Sí Pues Ahí Estamos Subidos Ya La La Tira Tira Apropiado El Camino Con De Los Tira ¿Sí? 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 Es un camino Que no es un camino De función Que pasa De lado a lado Este camino Está Aquí En El castillo Ahí Y entra Y va a salir Hasta la soledad Hasta la soledad O sea ¿Qué procede? O sea Porque esos caminos Tienen De solucionados Y Este caso Es Muy repetitivo Está en mis Escrituras Si yo Lo voy a pasar Acá Un poco Loco Entonces Hace una Mónica Social Y Social Y de Funcionamiento Porque te dejan De funcionar Y complica La existencia Entonces Ahí ¿Cuál es la propuesta? O sea ¿Cómo le hacemos Para recuperar eso Y darle legalidad Así como lo mencionaba? O sea Dejarlo en el registro Público Pero me imagino Que hay Un guardamiento De viento ¿Cuál es el problema? A ver El mecanismo Es porque Esto Si lo vamos Siguiendo A través De un trabajo Implica también Que tenemos Tenemos un reglamento De camisa En un sitio De terra Pero es un reglamento Un reglamento Que no No es El reflejo De una ley ¿Sí? No está conforme A una ley No tiene una ley No tiene sustento Legal De una ley Tiene sustento De otra ley Por ejemplo La ley De bienes nacionales Dice que Que un bien nacional Es un camino Y que Bienes nacionales Son imprescindibles Son inembarcables Lo dice Pero igual No tenemos Vamos al reglamento No es el sustento De una ley Específico Así específico Entonces tenemos Que también Adecuar Una ley Y que Esa ley Se adecue Con el reglamento Es parte También De este proyecto Siguiente Dándole el punto A darle el punto Legal Tenemos Tenemos Una ley A nivel estatal Que se llama Ley Ley Reglamentaria Sobre el derecho De guía De los caminos Públicos De jurisdicción Estatal Pero Es una ley Es una ley De dos páginas Es una ley De dos páginas Y prácticamente No nos dice Una cosa Entonces Como es la única ley Prácticamente Que haya Que hable Con los caminos De jurisdicción Estatal El derecho De guía Sería Una iniciativa De reforma A esa ley Y luego El reglamento Como Parte De esa ley De Allá vamos Es una parte De proponer Del proyecto Es lo mismo Que lo vamos Si le Esa puerta Es un camino En los cerritos Donde una persona Pasaba un camino Un tipo Así como Este estaba En la escritura No aparecía En el camino Se lo cierro Y punto No tuvo camino Las personas Tuvieron que cambiar Su camino Comprar Y hacer otro camino Para lo que Tiene cuenta Porque ellos Hicieron Y afecta Sus propiedades Pero es un problema Que emanó De la clasura Con la protección De un camino ¿Si? ¿Si? Ahora Hay que Culminar Continuar Y culminar El documento Rector En materia De caminos Rurales Del principio Que contenga No solo La longitud Sino también El ancho De todos los caminos Que oficialmente Tenga el derecho De vía En el territorio Municipal O sea Que oficialmente Tenga el derecho De vía ¿Si? Entonces ya Incluso El reglamento Nada más habla Que el derecho De vía De los caminos Debe ser Conceleños Así que Se va a De los caminos Pero también Iniciamos Un proyecto Donde estableciéramos Nosotros Diferentes Derechos De vía De acuerdo A la necesidad De ese camino ¿Si? Tenemos un camino Que nada más Topa A una ranchería Ya no pasa A otra ranchería A lo mejor Ese camino No lo ocupamos De 8 metros Y esa ranchería Se compone De 3 habitaciones O de 4 habitaciones Donde viven ahí Dos personas Entonces no ocupa El camino A lo mejor De 12 metros Lo ocupamos De 8 metros Entonces hicimos Un proyecto De que el reglamento Se modifique Y establezcamos Diferentes Derechos De los caminos De acuerdo A como se requiere La ley La ley Que referí Esta dice Que el derecho De vía Se fijará Con la punta Local de caminos ¿Si? Derechos De acuerdo A las necesidades Técnicas Pero no establece Simplemente un derecho Simplemente dice Aquellos caminos Que tengan Menos de 20 metros Como marca Lo que sea Una carta Entonces Ahí ponemos Que sería Nosotros Poder hacer 15 kilómetros Por mes De adoptar Hacer un levantamiento De 15 kilómetros Por mes Hacer un levantamiento Como nosotros Lo planteamos ¿Si? De mero A De mero De diciembre Y 60 kilómetros Por En cada mes Después ¿Si? Dos kilómetros O tres kilómetros Por día No parado Más o menos ¿Si? Eso Para hacer Entonces No alcanzamos Con esta administración No Es un trabajo Que no lo había hecho Que no lo había Por la administración ¿Si? 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 Y ahí va a haber plazos que están Y parte que está copiado Y ahí vamos a avanzar Y eso es todo su poco Si, así es Entonces va a valer ¿Si? Ahí Ahí vemos También Otra programática Universidad Aunque el reglamento Están meses Que no deben Establecerse Fincas Si Intentaron Derecho de bien De dos cimientos Ahí tenemos Fincas Y va viendo El operador No se respeta No se respeta No se respeta Que se sienta No lo que dice La escritura No se sienta No lo que dice No se sienta No lo que dice No lo que dice O como ellos Ten convenios Si Muchísimas ¿Si? Ahí Esa está Ahí no se ve Ahora Estadísticas Ahí les digo Eso Todos eso Podemos hacer Caminos En el municipio Con asfalto Empedrados De terracería Ya lo tenemos En la primera parte ¿Cuántas distancias Tenemos de cara también? ¿De cara también? ¿Ya lo tenemos? ¿Lo que está internado? ¿Lo que se dice? ¿Ya? Que ya actualmente Recuerda Si eso Del 2014 En 2014 ¿Ya hay que ir a cambiar? ¿Ya no lo van a tener enterrado? Y bien Pues si teníamos cuatro Ya no tienen balaster Así es O algunos Tenían Por eso Algunos Tenían Pero ya tienen Balaster Y ya se puede Enterrando Y ya se va a Con su balaster Sí Ahí Ahí Vemos otra problemática Ahí También sale oscura La foto Pero Ese es Ese es El camino El camino real Desde Epa Hasta León O desde Guadalajara A León Y en ese camino ¿Ese camino? ¿Era la carretera Antigua Cuántas generaciones anteriores Estaban las dos cuartas generaciones? Sin embargo Ahí Al fondo Ya tienen Una persona Hizo un corral En el camino Al lado derecho Ahí viene Ahí un guardaganado Está sobre Lo que es el camino Veo una cerca Sobre el camino Y en ese lado Está un silo Sobre el camino No, no No Sí Ahí vemos Otra corral En el camino Sí Y la base Se ha editado Está bien Está bien Hay algunos caminos Que nos sacaron Por rutas alternas Algunos Y otros Sí Porque la persona Compró más propiedad Y eran los únicos De acá Si tú le cojas A los vecinos Y llama a la dirección Pues esa persona Cierra ese postre Y se toma Y pasar la distancia ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Uno de los beneficios Muy secundarios De la potencia Y lo que dice El arquitecto Un camino aquí Sobre la promocion Hidalgo Que cruzaba Cruzaba el camino De la fe Y era el camino Antiguo A Habana Y a Ojo De la Pires Cruzan Unos premios O cruza Libramiento Y cruza Otros premios Los dos premios Ya tienen Tapar Entonces Sin embargo Era un camino Desde hace muchísimos años E incluso Están marcados En los planos Y en las escrituras De las partidades Era un bien público Tenemos una superficie Ahí Pública Que en un momento dado Podría ser parte En un momento dado Podría ser una Perminta Y en esa esquina Podemos Estar Ser Industria Podemos Estar Ser X ¿Sí? O sea Pensando En que No nada más En que Llamamos El Para El Datis Tiene Un montón De Funciones Entonces Línea De Cien Trabajo De gestión De 2009 ¿Sí? Iniciativas Ahí Dicen Formas Aprendimiento De Derecho De De Jalisco ¿Sí? Concorde Al marco Actual ¿Sí? Plasificando Derechos De Derechos De Establecer Programas De Trabajo Quincenal O Mensual Hacer Levantamiento Topográfico De Derechos De Derechos Basear Información En Plataforma Digital O sea Procesar Información Que se Esté Recabando Diario Plasmarla En Información Digital Que se Llaman Manejo De Información Geográfica En Cartográfica ¿Sí? Luego Crear Un sistema De Consulta Que es Lo que Tenemos Ya Sobre La Primera Parte Están En Puras Líneas ¿Sí? Y Fundamentar Legalmente El registro De los Caminos Como Patrimonio Público Lo que De IOC Fundamentar Ya Buscar Como Vamos Fundamentar Que Sea Un Público ¿Verdad? En Base A Leyes En Base Ahí Tenemos Si Se Fican Los Postes Que Ellos Ya Van A Colocar Postes Pedados A Manejo Esa 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 Todo En El Municipio De Acuerdo Mi Base De Llenada Por La Mentalidad De Otra Por El Precio Que Tiene Nuestra El El Valor Que Tiene Nuestra Un Metro Cuesta Mil Precios Quiero Mentar Un Metro A Mi Terreno Si Quiero Mentar Un Solar Si Y Ahí Seguimos Esto Está Lo Oscuro De La Fotografía Pero Es El Camino Antiguo De Pepa A Mezcala Ahí No Lo Están Es Bueno Porque Se Quiero Estar A Lo Siembra Lo Siembra Como Quiero Pero No Tiene Cerrado Una Person Lo Siembra Si Por No Tiene Si No Se Que Que Tiene Nuestra Pero Ese Camino Lo Vemos De Aquí Para Allá Vamos A Por 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 Enseguida Ese Camino Enseguida Están Industrias Ahí Hacemos Por Enseguida Y A Un ladito Donde Hace Los Bañales Y Ya Lo Tienen Invadido Ahí ¿Quién Oye Capas Públicas En Todo Eso Qué Difícil Traen El Problema Que Vamos A La Part Política Y Dice Si Llego Y Le Tengo Alguien Con Qué Beneficio Generalmente Para Sip Juan Yo Le Tengo Normalmente Obras Públicas Se Concretan A Las Tres Urbanas Y Habla De Llego Debe Debe Deber Un Permiso De Construcción En Cualquier Parte De Música En Cualquier Parte Debe 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 En Todos lados Si usted Quiere Hacer Una Casa De Su Rancho Tenga Que Tener Un Permiso De Sucre Para Que Ver Que No Está Afectando Entonces ahorita no se saca No 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 ¿Qué es el ministro que estamos haciendo? Si Estamos escuchando Si Lo estamos insistiendo También con ellos Precisamente Porque Esos Permisos Dejantes También Tramadarse A las áreas Plurales Plurales No Nada más A las áreas Urbanas A todo Si Una persona Una persona Construye Cimientos Para hacer Una casa A ver Señor Vaya Vale Su hoja Es la única manera De llevar A tramitar Su permiso Porque Es el permiso De concepción Y aparte Aparte Que también Tenemos una Aplegención Municipal Cómo Vamos a Crecer De manera Ordenada En el municipio ¿Sí? Cómo Vamos a Crecer De manera Ordenada ¿Cómo Tenemos Insocices Inociones ¿Sí? ¿Sí? El indicador Decimos Kilómetro De levantamiento Topográfico De capturada De la información Cuando decimos Cómo Se va Procesar Alerza De Iniculación Congreso Del Estado De gestiones Intermunicipales El Congreso Del Estado ¿Por qué? Tenemos que Adecuar Esa ley O sea Tenemos que Nacer una Iniciativa Para que Esa ley Se reformen Se reformen Y se excluye Se reformen Esa fotografía Este es el Arnador Para Para Cuartos Y de ¿Qué lado? Ahí está el camino El que vimos Del otro lado Que sierra ¿Sí? Es el mismo camino Que sale Hasta el otro lado ¿Sí? Ahí está Ahí nadie lo ha Adelantito Si A veces En blanco Esas pintas Si ya tienen Parque No tienes El camino Un poquito Pero yo antes ¿Sí? También Seguimos Ahí Es Es A ver En blanco Que estamos Arriba Del asfalto Del camino Cuartos Y con una foto Para qué lado Y otra Para este lado Este es Viendo a pepa ¿Ven esa bata? Está Sobre lo que es El derecho de guía Sí, sí, sí Del camino Ahí está el camino Así de El camino Y la bata Está Incluso Parte del derecho De guía Es El camino ¿Cuál? Lo está Lo está invadiendo ¿Y cuál? No No se construye No se No se verifica No Y así se hace Así Así ¿Sí? Gestión Recursos humanos Y materiales Ahí es donde vamos Ahí Es lo que ocupamos Ustedes Para tener apoyo Para poder Que se autorice Para poder hacer el trabajo Ocupamos un topógrafo Un auxiliar de topógrafo Un capitalista Que puede ser Parte De que ya está En informática Puede ser incluso Un reservor de servicios En fin El capitalista Sería lo menos A lo mejor Lo podemos hacer O seguir haciendo Una alianza Con Con el instituto De Tecnología De Tecnología Y Estadística En fin ¿No? Con el colegio De ingenieros En fin Una manera Vamos a hacer convenios Que nos apoyen Pero en fin El personal Para eso Lo hace Simplemente Cuando se hizo La primera etapa Del arte de caminos Dentro del convenio Que se hizo Con el instituto Fue De hacer De hacer Un diplomado Sobre manejo De información Geográfica Y entonces Ahí en el diplomado De información Participó Participó Protección Civil Participó Catástrofe Si quiere Persona Para dar información Participó Implante También ¿Sí? Entonces Hay Persona Para poder Hacer esa información Entonces Ahora Entre el Congreso Adecuación De la ley De la unidad Sobre derechos De vía De los caminos Públicos De la organización Esa Adecuación De la ley Del notariado Público Fíjense Dirán ¿Qué tiene que ver La ley Del notariado Público Con los caminos? ¿Sí? La ley Del notariado En ningún Momento De la ley Dice Que si alguien Cuando alguien Cuando compra Y vende Una propiedad No dice Que sea obligado Con él Cómo va a ser El ingreso A ese ¿Sí? O si esa propiedad Que digo Obligadamente Siguita Con un camino Hacen el levantamiento Doctoral Del camino Y les digo ¿Quién Resguarda El bien público De ese camino? El ayuntamiento ¿Por qué no comparece El ayuntamiento A firmar Como voluntad De ese ¿Sí? Que es un bien público Y el ayuntamiento Este Y el cual De ese público El ayuntamiento Debería de comparecer Con su firma Que le fue autorizado Con un Con Colindante En aquel crédito Que es un bien público Es un camino Y en ese momento ¿Sabes qué? No te firmo Porque estás Y no adentro El camino Uy Que logremos eso Está Igual La ley De notariado La ley De notariado Yo lo conté Entonces también Ocupamos Ocupamos Que la ley De notariado Se reforme Y diga Que obliga Al Al notariado Poner Que linda Y que ¿Sí? Como se ingresa Porque también Tenemos problemática Incluso Matados Entre familias Porque Se obstruyen Se impiden El paso A los créditos ¿Sí? También tenemos Conflictos De ese tipo Ahora Ahí dice Promulgación De la ley Sobre la topografía Estatal No tenemos En el estado Una ley De topografía No lo tenemos ¿Sí? Por lo tanto El topógrafo Yo contrato Un topógrafo Y les olviden De esta Mi parte Que resta Oye Pero si Es un camino Yo Tú Haz tu plano Tú Marcas Ahí Porque yo Hasta llego Y yo Te voy a pagar Tú ¿Cuándo? Y si no me lo quieres Ver yo voy a Contentar a otro ¿Quiere ser el arquitecto? Pues que lo hace Y va a cobrar Y no tiene Responsabilidad Porque si el joven Y el joven Y el joven Estaba al camino Ahí Ninguna Responsabilidad De la ley Topografía Que obligue Al topógrafo Que hay 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 Una responsabilidad Administrativa ¿Cuál puede ser? Bueno Hasta la pérdida De su licencia ¿Sí? Entonces Por eso Hablamos De ahí También De la ley Topografía No la tenemos Administrada En la ley Topografía ¿Sí? Y luego Y luego La comisión De la iglesia De San Yudora La comisión De la meta De caminos Rurales Del municipio Tenemos Que actualizar Ahí Tenemos Una Una fotografía El día El día Ahorita Antes Antes De venirnos ¿Sí? Me Estaban Esperando ¿Sí? Me estaban Hablamos Precisamente De aquí En el silencio Que si Que si Teníamos Documentos Sobre Sobre El camino Mezala Río Verde ¿Cuál era el camino? ¿Sí? Sobre Mezala Río Verde Y Ese es el camino Mezala Río Verde Los dueños De los predios Hicieron Conmigo En el amuntamiento De cada Cuarenta Migos De derecho En el camino ¿Sí? Sí Para que ven ahí Ese está bien Apenas Vienen Cuatro Migos ¿Sí? Entonces Los derechos Vienen Igual Es que Vienen De estar Asfaltado ¿No? Vemos Otra fotografía Vamos Perfecto ¿Ahí no pasa un carro? Sí 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 Pasa un carro Dos chicos Ya Dos Ya no La casa Pero Dos No pasa No No Ahí Vengo Sí Ese es un camino Y vean Donde tenemos Plantas de Mezcal Sí Pues ya Vienen Somos tarde Sí La cerca La cerca Está allá De el tiro En la orilla Y tenemos Las plantas de Mezcal Cuando crezcan Las fúas De las Pecas Van a Van a estar Conchando Las chicas Y ¿Ya lo está bien? ¿Ya lo está bien? ¿No? ¿No? ¿Sí? Antecedentes ¿Sí? Ahí Dice En el 2014 Se fijó Como En el último documento En el que entrega Recepción Del acto De los documentos Rurales Y se llama El consulto Del acto De los documentos De los documentos De la primera A raíz De la fe 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 El programa Se instaló En computadores Del gobierno Musical Dentro De la fe Este es un callejón Antiguo Que si no El ayuntamiento No le hacemos Algo a Chaypón Algo a Por qué De la fe 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 Para que se puede Usar Sí Es un callejón Antiguo Ahí está Haciendo Haciendo Algo Algo Y se apropia De la fe Sí Sí Me fui ahí De la fe De la fe Estaba De la fe De la fe De la fe Este está Para aquí Para Rumbo Algo Ah, sí Para decirlo Allá Sí Para el pinto Yendo El camino Tivo Lleva Para los antiguos Sí Ahí El reglamento De la fe Se establece Yo ya me ve En un puerto A menos De 25 metros Del camino Ahí el puerto Fíjense Hasta donde está Es el camino A la cebadilla ¿Sí? ¿Lo hicieron al revés? Estaba en el chaco Estaba yendo De ahí en el alto Y quedó el chaco En el medio La persona La persona Dice No Dice Yo tenía un bordo De piedra acá Para el lado Del camino Pero los animales En los desbaratarios Ya la coñeca Y se sube El camino Al agua Sí Pero de todo Vemos Vamos Ahora sí Al bajo A lo que decía ¿Qué hacemos? Ahí Si se fijan Las piedras blancas Hasta acá Ya estaba construido Aquel mamposteo Que estaba Ahí invadieron De camino Se fue Y se verificó Se le suspendió La obra Y se le dijo Que no están Replicando Derechos de tierra ¿Sí? Y ellos Tuvieron que remoler Eso Para dejar Derechos de tierra ¿Usted dice Que en bloco Nosotros no tenemos Derechos? Ahí no Ya la abogamos Ya convencimos A quien viene acá Que también vayan Y lo veamos Y se mitan ellos Nosotros tenemos Que citar A la persona Que no tiene Un derecho De constitución Un permiso De constitución De que tiene Que pedir Su alineamiento Porque Dita Por un camino Tiene que ir a solicitar También un alineamiento Que es el parque De alineamiento Ya se les dijo A ellos Las personas Las personas Ya habían invertido En el maposteo ¿Sí? Como seres humanos Y desde el punto De vista cordial Se les dijo Lejos Con el vecino De frente Si el vecino De frente Le vende Él todavía no tiene El maposteo Si él le vende Los tres metros Que usted recorrió Su Su De la utilidad Se acepta Su lindé No hay problema Deje No hay donde está Le salga El mejor Más barato Comprar En el vecino El libro Pues tiene Técnica de noveno ¿Sí? ¿Sí? Ahí también Hay otra Por la pie Donde salió La siguiente ¿Viste? No hay que acabar No Hay otra Pero ahí sabía Lo que se recorrió Es médico Digo dos preguntas La primera Usted ya lo dijo Que se hay que reformar El reglamento Que le pase a una médico Así es ¿Cuál es la iniciativa? Que sí Presentarla A buscar al diputado Que se caiga Así es Perfecto Así es ¿Ustedes doy ¿Qué lo harían? Bueno Miren Ahí Hay que ver Las iniciativas Cómo proceder Hay que ver Cómo seguir ¿Verdad? Sabemos Que si nos pone Un diputado Él le puede poner Yo lo puedo poner Como ciudadano Pero yo lo que sé Le piden Una serie de firmas Para que podamos Avalar Que nos pedimos Aquella resolución Como ciudadano Pues se pone Un diputado El primero Entonces Ahí lo que digo Tendría que ser Lo Lo Mérito Fueron una iniciativa De Ayuntamiento Sobre Dando Al diputado Que se le Revolución Así es Así es Y al lado Seguro El dioso Manuel Eso tú dices Si Nosotros que tenemos Les hablo Del primer Diputariado Hablo De una De una Hay dos ¿Hay dos asesores? Del Congreso Del Estado Que están dispuestos A apoyarnos En esto Entonces Estaban Comer Ahora Deje decirles Otro punto Que les han mencionado Es el primer municipio Es el primer municipio Tepa fue el primer municipio Que hizo un reglamento De camino Y Tepa Es el primer municipio Incluso a nivel nacional Que tiene un trabajo No tiene ningún Otro municipio Si lo hacemos Completo Con el segundo Cabo De otro Camino Será un municipio Para donde Pionero Y en base Todavía Es el primer Reglamentario Tengo la disposición Ahora Hay una vez Que personas Preguntan Que dicen ¿Qué otros beneficios Tienen? Hace días Hablaron De seguridad Pública Querían que les diéramos Algo sobre los cambios Dijeron Caminos Ustedes tienen Información De caminos Inventarios O como decir Hay un nombre De caminos Y ustedes Lo tienen instalado En la computadora ¿Sí? Está también En la página Pública Es decir Que si ustedes Tienen un problema De un conflicto En X Rancho De allá Ustedes Abran La computadora Y Vean Y automáticamente Van a ver Los caminos Que comunican A ese lugar Y entonces Ustedes Pueden organizarse Para decir Por dónde entran Y por dónde Tienen que ¿Cómo actuar? Para actuar ¿Sí? Comisión Poder El empresarial Protección Civil Un incidente En fin ¿Sí? Un problema Un problema De un En una escuela Que hubo Intensitados Que hubo Una serie De un detalle ¿Sí? ¿No? ¿Cómo podemos Llegar ahí De latas De latas De caminos A los caminos Y vamos a hablar ¿Sí? ¿Para qué? ¿Sí? ¿Sí? O sea Una serie De retajas ¿Sí? Incluso Si ahorita Tenemos Si ahorita Tenemos En las aplicaciones De los teléfonos Que vamos a Voy a bajar Y voy a decir Que le voy a la izquierda Y voy a hacer En un momento Dado Eso va a integrarse Y va a Comunitar Y la verdad Es muy importante Porque bueno Yo como experiencia Que en algún momento Hay evaluaciones En las escuelas No tienen Exactamente Te encuentras Cuatro En un camino Diferente ruta Y ya no sabemos Para donde Está Ni a la Y la verdad Está un poco Como un punto Yo me recuerdo Esa experiencia Y ahora Las personas Que de repente Asisten o acuden O que quieren Hacer una No cualidad Pues no sabemos Para donde No hay ninguna Señalización Si es muy importante Porque es la verdad No es públicos Quieren ser Oye Saludos Y no sé Que es una tarea Algo Por lo que acaba De usted De exponer Me quedé sorprendida Con tantos kilómetros Que se recorrieron Para saber De qué están conformados Más que Cómo están conformados Los caminos Y me agrada La verdad Es que en ahí Tenemos objeción alguna En que se haga El tema De que se reforme El reglamento Conforme a la ley ¿Por qué? Porque habremos De ganar tanto en eso Y que los caminos No se sigan perdiendo Porque si nos pusiéramos Cada uno Hemos tenido experiencias Cuando vamos a los marches Y dicen ¿Por qué lo hicieron? Nada menos Cuando yo estoy en campaña En Campiago Hablamos mencionado Un caso Que la gente Acudía por un camino A una escuela Y se los tapaban Y no se tenían Que andar brincando Y todo Son detalles Que me loco ver Y sé que día a día Cada vez es más Porque están recibiendo El espacio Pues ahora Cuando sentamos noticias Ya con esos asesores O sea Que son de Que se les enseñaron En el Congreso Y pues en el contra Los vamos a bajar Si Tocamos Tocamos en esto Lo de la ley Notariana Porque precisamente Vendría de esto Una tercera etapa Donde Donde incluyéramos Ya los caminos Particulares ¿Sí? Donde ustedes Tienen un premio Y Y Y que se Marque Para que ustedes Con los días No tengan el problema Como voy a Inversar ese premio O Usted ya se lo le da A un hijo Y ya El otro hijo De un seriano Quiere dejar pasar Entonces Ahí la ley notariado Está obligada A ver Si se modifica la ley La ley notariado Sería obligado El notario A marcar Esa semidumbre Pasa Que hay En un tren Lo hace Otro Y Si Le ubicaremos Un semidumbre Es entre El dueño Y el dueño Eso sería Una tercera etapa Pero eso tendría Ese no va Pero también Lo atacaríamos Desde el punto de vista De la ley de la ley Y la ley De topografía Así es Ayer Nos hicieron La denuncia De un funcionamiento Y hoy fue El médico Junto con La lección A ver ¿Verdad? ¿En dónde? ¿En San Tabarro? San Tabarro ¿Hay comisales En el de los eventos? Pasando el libramiento Pasando el libramiento Es el camino El camino Que iba ¿Ya ve que ahí? De la La fábrica de Ricos ¿De las diagas? Ah Con Tabarro Es acá Sí No Es el de la barra De la barra Entonces Ese camino Pasando el libramiento A garantito Ahí en un tren Un parque Todo el largo Está aquí en su parte Y uno se ve En la parte A un parque A un parque A un parque A un lado Sin permiso Sin permiso A un lado Está una persona Que es productor De cuario Que en sus papitas En sus patas Dicen Me van a sacar de aquí ¿De ahí? Sí ¿Cuál te digo? Me van a sacar de aquí ¿Y qué hace la tienda ¿Van a tomar ahí? Pues se sienta ¿Lláveres? Ah ¿Qué cosa? Se sienta Fueron de obras públicas Se sienta No tiene permiso No tiene permiso Tienen que Tienen que Tienen que Arrojar a la ley De la ley De la ley De la ley Se votó El punto número 4 Digo Digo Secretaria El punto número 5 Es punto Dario Entre los prestamos Con la especial Esa Sí No sé si alguien Tiene un punto Dario O ¿Tú? Vamos a contar Algunos Lo único En la administración Pasada Que logramos Fueron Adquirir Un equipo Topográfico Para hacer El levantamiento Ya lo tenemos Un equipo ¿Qué tipo De equipo Es? Es una estación Sí Estación ¿Pero acá? Sí ¿Pero acá? Es un equipo Topográfico Sí Pues falta Para eso Ahí dice Que le puso Pero Cuando ocupamos Un topográfico No se le da Un ¿Pero acá? ¿Pero acá ¿Pero acá? Sí 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 Porque No se le puede Para hacer ¿Pero acá Que los apoyen Que los todos apoyen En la formación 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 No, pero yo pienso Que eso es Una de las propuestas Que hay Sí Sí Hay que revisar Hay que revisar Si tenemos presupuesto ¿Cuánto cuesta? Tenemos que estar A ver Unos tres presupuestos En el topográfico ¿Esa es una? Sí O se contrata O si Por algo O la pública Nos apoya En la formación ¿Cuánta champa tiene? No sé ¿Cómo Bueno Y más Igual Igual Dejen decirles Un poquito más Pero En base Con las pláticas Con el Instituto De la formación Estadística Que yo Tengo muchas Experiencias De lo que Hacen Por un serio Trabajos Se mencionó De que Hay unos equipos Ya Modernos ¿No? Con un costo Ya alto Como decir A la forma Que Al ir pasando Por un camino En el que Le llaman Una número de puntos Y geográficamente Van dando Un número de puntos Y se saca O ir pasando El vehículo Podemos sacar El levantamiento Que lo llevo Cuando fue Y el rápido En ese equipo Arriba de 20 millones Porque Es parecido Pero Dura mucho más tiempo En el escáner Vale Como 55 mil dólares Pero si tienes que Pararte en un punto Y luego Hacen la Aviación No tengo el dato Exacto No lo hagan demasiado Pero no es lo mismo Que hay circular Como el equipo Sería 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 Una propuesta De que fuera A nivel Estado Participando Para hacer Este trabajo Y enseguida Para hacer Otros trabajos De carreteras De bufín A nivel de esta administración no sería tan pesada, significada, ¿sí? Pero es una administración significada, y donde el Ayuntamiento a lo cual decía, bueno, si vamos a arrastrar todo esto, dos millones de pesos, pues vamos ingresando y un poquito a tiempo. ¿Cuál es el punto de vista? ¿Cuál es el punto de vista? No tenemos los caminos, mucho menos esos datos, pero posiblemente se pueda incorporar como algo de información. ¿Para qué? Para que en un momento dado que tenemos producción en este camino, todos los que ponen hacia un camino o X, se produce por sí país, se produce por acá, etc., 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 etc. Hay muchos cambios que sí han tenido, en el momento de, no sé cuánto venga el último censo que realizaron, de esa área, pero no existe tampoco. Entonces, a lo que voy es a que, por medio de los datos, podemos dar prioridad, gestionar ciertos caminos para decorarlos. Si hay mucho producto que se saca, pues obviamente hay que tener un buen camino para que esas personas... Claro, los empresarios, porque estos de las salidas y con su caminos... Si hay mucho que hacer, pues, agregando un poco a la mucha información que se tiene, que se tiene que manejar en el transporte de esta administración y lo que se venga, pues yo creo que es un precedente, un antecedente, perdón, de lo que ya se venía haciendo, y nosotros hacer la secuencia y nos vale otra vez, a ver si podemos llegar a alcanzar un 30, un 50, un 100. Vamos a decir que no vamos a... al primero alcanzamos, pues, vale la base, ¿no? Yo sé de una manera de contar, de una situación de INLEG, en una ocasión, yo participé en INLEG para hacer su uso, ahora cual. Y yo tengo mi rancho en el municipio de San Juan Rospalisco, y no por Nayarit. Me asignaron todo lo que eran ranchos que no hay comunicación porque había los caminos, no había caminos para acá o nada, ¿verdad? Yo ubicaba toda la zona y ubicaba los caminos incluso por el cerro y por todos lados a caballo. El trabajo era caballo, en la caballo. Y yo conocía los ranchos, conocía a las personas, los dueños de los ranchos, conocía cuánto tablero tenía, conocía por más o menos el ganado que tenía. Y a la hora que llegaba la encuesta, me sabía que estaban diciendo... ¿Tenías? ¿Tenías de la verdad? Lo que quiere decir que INLEG no nos tiene la información como perversa. ¿Sí? Ahora, lo que dice el arquitecto. Ahí, también ocupamos, de cierta forma, la parte del ayuntamiento que intervenga a nivel... El primer estado hace, en el 2015, por acuerdo de la Secretaría de Desarrollo Urano, que es quien lleva el registro de los productores pecuarios de todo el estado, de acuerdo a la ley del momento del desarrollo pecuario del estado, la ley del desarrollo rural, la ley de la Secretaría de Desarrollo Urano, obliga a los gobiernos, incluso al gobierno municipal, los gobiernos municipales, que van en estadística y en parón de productores. ¿Qué nos obliga? ¿Qué nos obliga? Nos obliga, en el caso. ¿Qué nos obliga? En el 2015, la Secretaría de Desarrollo Urano modificó la credencial del productor pecuario, que es el productor del ganadero, la cambiaron como credencial a arroalimentaria, y como credencial a arroalimentaria para tramitarla, se ocupa ya presentar las escrituras de la credibilidad, la UPP, o sea, la unidad de producción pecuario, ¿dónde tengo mi rancho? ¿Cuánto ganado tengo mi rancho? ¿Siete chéreos? ¿Siete carnes? ¿Cuántas hectáreas tengo que tenerlo? ¿Cuánto produzco? ¿Cuánto todo? Entonces, como es obligado presentar todos esos documentos, eso fue un buen punto para poder ir haciendo el párrafo de productores, ¿sí? Digo que ocupamos la intervención de los municipios, porque ya está, como ya ha habido cambios, ahora hay cambios de gobierno, y incluso la Unión Ganadera, también, aunque ellos saben que la ley obliga, que también la Unión Ganadera debe tener registro del párrafo de productores, dicen que se modifique la credencial, y no sea otra vez como de ganadero, entonces tenemos como pronto, pero nosotros lo vimos bien positivo en cambio de crecer arroalimentaria, porque dijimos, de esa manera vamos a poder lograr ese párrafo de productores. A medida que los productores vayan cambiando su credencial, nos vamos registrando con la superficie que tienen, de ganadero que tienen, de que lo que producen leche y carne, de que lo que producen. Entonces, vamos a ver que eso de la credencial ya no es de nuevo. ¿Qué sería? Que se sigue. Y ahora, igual, tenemos la identificación de ganado, con el arete amarillo, el arete cínico, también hay un montón de progresos con el arete de ganado, sobre todo el municipio del Tepa, que es uno de los municipios con mayor reza o con mayor atraso de la red de la identificación de ganado, es uno de los 13 municipios que tienen problemas de retraso. Entonces, el arete individual de ganado, nació precisamente por una iniciativa de la Confederación Nacional Ganadera. Y ya, hay una norma que obliga, que es obligatorio identificar el ganado. Desde el momento que se identifica el ganado, y para poderse vender y poder trabajar, también va a tener el arete. Entonces, por suavemente, todo el mundo abre su ganado. Tiene que arreglar su ganado. Y entonces, al momento que saca los aretes, se sabe cuánto ganado tiene. Y esos datos van a dar al valor ganader nacional, entonces ya tenemos, estamos teniendo información de la real cantidad de ganados. Y eso del arete, está que en un momento dado, le haga caso a, en cierta forma, a presiones políticas y de eso, y que nos dieran a la paz a la verdad. Lo que pasa es que ha habido mucho manejo probado del agua. Sí, 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 sí. ¿Te comentas, pues, a mí no? Sí, pues sí, bueno, sí, bueno. En el arete, este era. Supuestamente los traen al lado de Pabasco, en la altura, no sé qué. El programa es bueno, el programa es bueno. ¿El manejo es el malo? Sí, el manejo es el malo. ¿Pero aquí? Sí. Sí, 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 bueno. Pero sí estamos nosotros, como tenemos el módulo para registro del productor pecuario, cambio de credenciales, ahí estamos ya recabando el pago de los productores aquí en el mes. Sí. Bien. Ya lo llevamos. Bueno, tomando el tema, ¿qué sería prudente hacer? Esperar. Esperar. ¿Cuánto tiempo? Para hacerlo, la atras de caminos, que es el tema principal de la reunión, nosotras contamos varios puntos que cumplen en el momento que hay en esa parte. ¿Cuánto tiempo se ponen los dos puntos? ¿Todavía? Sí. Tenemos un poco de presupuesto para el enredado de caminos. O sea, vamos a marchar con el enredado, ¿verdad? Y para hacer eso, el ayuntamiento tiene, a los emprendedores hay que darlos de alta en el ayuntamiento, como eventuales. ¿Por qué? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Porque, como no te van a actuar, entonces, nosotros pagamos la mano de obra y los beneficiarios ponen la piedra y la tierra de cemento, el material para el enredado. Otro, programamos cursos de capacitación en la zona rural para hombres y para mujeres. Para mujeres ya estoy en comunicación con Mónica del Instituto de la Mujer. Ella va a poner otra cosa. El chiste es llevarle a la gente al campo apoyos y lo vamos a hacer en coordinación. También, según nos dijo Tacho y Chema, tienen que darse, si los que den el curso no están revisados a la hacienda, también los tiene que contratar la presidencia como el cual. Entonces, les pasaremos luego los datos de quién puede lograr directamente. Mira, primero, hay en dos comunidades, en una nos pidieron cultura de belleza. La otra vez que yo estuve en desarrollo rural, en todos los ranchos, vimos cursos de capacitación, de lo que nos pedía la gente, de corte y confección, de cultura de belleza, de manualidades, hacían flores, en San José de la Iglesia llevamos lo de los collares y las fluteras y de hacerle este, ¿cuál te dice? La postería. O sea, ¿dónde los, dónde los, dónde los, dónde los, dónde los, dónde los, por ejemplo, en el Cacarote y la Cruz, esas señoras estuvieron con nosotros, digo con nosotros porque, permítanme, son parte de las que van a ser los uniformes para los niños del municipio. Nos vuelve a pedir curso de cultura de belleza, porque las que maquillaban y peinaban ahí, en esa zona, se casaron, unas se ponen a ninguna, otras a la banda, y otras a la capilla, entonces ya no tienen peinadoras en el rancho. No, aparte de eso, ¿sabes que nosotros están en la economía por su equipo, no, no, no. Ya, 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 el maestro que dé los cursos, si no puede, si no se ha realizado en la hacienda y no nos puede dar el comprobante, el recibo de la raraire, pues, va a tener que ser como habitual de los juicios. Nada más, yo sí que pudiera preguntar, ¿cuánto tiempo ha estado? Ah, sí, no, es por 10, ahí, en la patria de la raraire se falta 30 días, y se va a hacer un convenio, la sindicatoria no va a hacer el convenio, o sea, ¿cómo va a hacer? ¿Va a tener problemas? Pues, ese venio. ¿Ahora, presidente? ¿Sí? Entonces, no, estamos comentando sobre los dos vanos. Los vanos. Sería ver la la contratación de un topógrafo no, sería el email. Eso es súper urgente, Pero, fíjense que esas cosas no deben estar en punto para el lleno, deben ser en punto... No sabíamos cómo va a tener el proyecto. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema cuando usted no va a tenerlo? No, pero tendría que presentarlo a ustedes como, como... ¿Lo tendría que presentarlo a ellos como la dirección de... Sí. ¿La comatura? ¿Y alguien que traía el proyecto? ¿Verdad? Pero no sé si ahorita nos vamos a poner en un punto para... Yo creo que pudiera decir porque no nos podemos portar extensos, sale de... Y aparte de eso, hay que tener algo que es el finito, ¿cuánto tiene la cotización? ¿Cuál sería la manera más viable este topógrafo? ¿Cuánto tiempo más se estipula? Todo. ¿Cuánto nos va a curar por ahora? Todo. ¿Usted va a decir que no hay un técnico como yo. ¿No? Sí, la petición que dice el plan, y los entrenadores tantos meses por tanto momento para que puedan utilizar las partidas y... Con los documentos que se apuntan todas las partidas. Sí, pero yo creo que eso sería fácil. El problema es que se autoriza de todo. No, no, no. necesitamos tener las partidas. ¿Verdad? ¿Y sabes si... ¿No se ponemos en acuerdo o qué? Sí. ¿Que se... que se... estamos en acuerdo de que se... que se... para ejecutar ese sistema de... Ok. Y ahí me da informarle que hasta el viernes es el último día porque en la sesión siguiente es a partir del 7 de febrero. Es que puede ser que por los montos no sea necesario volverlo a la incondición. O sea, eso se puede hacer de manera directa. O sea, pero para que pierda la documentación. Sí, por eso. O sea, que no es necesario que se haga en acuerdo de la documentación de la documentación. ¿Por cuánto lo quieran? Yo pienso que sí. ¿Cuánto lo quieran? No sé. ¿Se va a aventar por un año? Sí. ¿Pero no? ¿No? 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 Sí. ¿No? ¿No? No. ¿No? ¿No? No. ¿No? 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 Sí. Pero para que ustedes nos apoyen. Que sean judíos. 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 Nosotros nos acordamos ahorita que estamos en la revueca. Tenemos el equipo. Pero la documentación esta no lo utiliza. No. No. Tenemos el equipo. Obras públicas al día siguiente que entramos de lo que yo he prestado por una semana que de cuatro meses a nosotros no nos ha desplegado ningún pendiente de los que hay. Pues él llega como ocho meses esperando eso. Desde la administración pasada y no han esperado de los datos. Entonces o que lo regresen el equipo. Este problema es bien porque yo solo trabajaba fuera en la organización pública y desde cuando se hace un resultado entonces yo no sé cómo hacer eso. No sé qué. Como comisión un objecio donde firmamos toda la comisión que estamos en el acuerdo de que ya no se ha enterado por qué va a ser el incidento. ¿Cómo van a regresar? ¿Cómo van a regresar? ¿Verdad? Y así podemos enfocar a que se contara pero o sea de aquí no sabes pero sí podemos nosotros hacer un incidente. Es que nosotros somos como el primer filtro. Es como la presión que es así. Sí, lo más quiero aclarar eso porque luego es que ya no hubiera la comisión que nos ha aprobado. No es una comisión que formamos así. sí. Sí, Sí, sí. sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. punto número 6 punto número 6, que sería 7 es el 6 es el 6 7, las 5.23 estamos preparando la presente sesión de desarrollo muchas gracias